Muy buenas tardes, noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar hoy las últimas novedades del caso Sancho y es que parece ser que por un lado tenemos a Rodolfo Sancho, del cual hoy ha salido una exclusiva por parte de Ángel Moya diciendo que Rodolfo ha pedido a la audiencia que no reabra esa denuncia que tenía por maltrat que le puso su expareja Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho. Esto es lo que dice Ángel Moya que, bueno, en este caso Silvia Bronchalo, pues pudo presentar fuera de plazo su recurso contra el archivo de las denuncias por malos tratos. Contra el actor Rodolfo Sancho, una denuncia de la cual él estaba muy cabreado en aquel momento, había salido en televisión y entre las cámaras diciendo que Flaco Favor hacía este tipo de denuncias a las mujeres que realmente sí habían sufrido malos tratos por parte de su pareja. Y el juez sabemos que archivó esta denuncia de Silvia Bronchalo contra Rodolfo por falta de pruebas y porque los testimonios parece que tenían ciertas incongruencias. Podemos llegar a decir según lo que comentó el juez por esas supuestas amenazas y todo ese tipo de cosas. De hecho, la otra vez recordamos que Silvia Bronchalo estaba diciendo que cuando fue a ver a Daniel Sancho a la cárcel parece que su padre había intentado ponerlo en contra de su madre, etc. Bueno, eso es lo que dice ella, ¿no? Bueno, pero ahora Rodolfo está pidiendo que no se reabra esta denuncia porque Silvia quería volver a reabrirla, pero veremos finalmente qué sucede con esto. Esta es la exclusiva que ha sacado hoy Ángel Moya en su periódico en OK Diario y también me parece que ha estado por aquí en Mañaneros en este programa de las mañanas. Espero, os voy a poner esto un poquito más en grande, ahí se ve perfecto, creo que sí. Vale, y vamos a ver un poquito todas las novedades que han salido en el día de hoy. Parece que vuelve a hablar Javier Casado en televisión y se vuelve a hablar del tema. Vamos a verlo. Sí, estás tú. Del norte. Pero bueno, está Piro esperando ya, está la cosa caliente, pero chicos, hay que avanzar porque casi un mes después de su condena, Daniel Sancho ya ha presentado sus primeras peticiones para intentar mejorar su estancia en la cárcel de Suratán. Y Miriam. Sí, para hacer su vida entre rejas algo más llevadera, ha pedido una serie de objetos, unos más curiosos que otros, vamos a verlo. Seis pares de guantes de boxeo, protectores de pecho, espinillas y bucal para seguir practicando Muay Thai, ese deporte nacional del país. Además, un libro... Oye, escuché decir, no sé si fue a Javier Casado o lo leí hace poco, que el tema de los... para los oídos, los tapones y tal, es porque había como animales o algo así que hacían mucho ruido de noche, que había animales dentro de la cárcel. No sé esto, a qué se refiere, vamos a ver si lo vemos ahora o no sé si lo voy a decir por aquí, pero me parece que había salido como un titular. En inglés, para aprender tailandés, para mejorar la comunicación en la cárcel. Y unos tapones de oído, ya que las celdas son compartidas, ojo, entre casi 20 personas. Daniel Sancho lleva más de 20 días en esta prisión de máxima seguridad en el sur de Tailandia. Pues bien, casi un mes después, en el centro penitenciario de Suratani, el preso ha hecho una serie de peticiones a través del consulado español. Unos guantes de boxeo, un protector de dientes, unas espinilleras y un protector... Bueno, esto es parte de lo que habíamos visto en uno de los directos, no sé si lo habíais visto ya, pero salió como noticia de esa petición al consulado español y todos los objetos que necesitaba Daniel Sancho para que su vida en presión sea lo menos complicada en esta instancia en la que está ahora mismo, ¿no? Ese protector para el pecho y espinilleras y guantes de boxeo y tal. A ver, todo va encaminado, evidentemente, a lo que es el Muay Thai. Que dentro de la cárcel, no sabemos cómo serán esas batallas, pero bueno, él iba a Tailandia para practicar Muay Thai, para entrenarlo. De hecho, en alguna de las ocasiones llegamos a preguntarnos si aquel bañador era de Muay Thai también, ¿no? El bañador que llevaba en aquella foto mítica, bañador azul, ¿no? Con la raya en blanco. Para el pecho, el detenido es amante del Muay Thai, deporte que ha estado practicando y con el que ahora querría seguir. Para ello, habría solicitado todo lo necesario para poder entrenar desde prisión. Las peticiones por parte del preso español no han quedado ahí. Sancho también habría solicitado libros, en concreto, dos. Uno para aprender tailandés y otro en inglés. Una solicitud que termina con una demanda más. Unos tapones para los oídos. Y es que, tal y como contó su madre, Silvia Bronchalo, Daniel se encuentra en un periodo de adaptación. Está en periodo de adaptación. Ahora está en otra prisión, hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otras reglas. Está en un módulo de aislamiento. Ahora mismo con 14 personas más. Pero, ¿les serán concedidas estas peticiones que pide? Es la primera pregunta que le voy a plantear a Javier, que lleva esa fundación Más 34 y que se encarga de alguna manera de facilitar un poco la vida a los presos españoles en las cárceles de todo. Bueno, fíjate que ayer lo estábamos escuchando. A Javier Casado estaba en lo que es este programa, este podcast con Joaquín Campos. Y escuchamos hablar con él un poco en ese programa, en esa radio de Euskadi, creo que era. Y fue bastante interesante, sinceramente. Lo tenéis en el directo de ayer. Vamos a ver quién nos cuenta hoy sobre los peligros de Daniel Santos en Suratani y por qué pide ciertos objetos. Todo el mundo. Javier, ¿tú crees que le van a hacer llegar todas esas peticiones? No, al consulado no le va a facilitar ese tipo de peticiones porque, bueno, son un poco estambóticas. Normalmente los consulados lo que intentan es, cuando son unas necesidades básicas, sí que las intentan suministrar. Pero entiendo yo que unos guantes de Muay Thai muy básicos no son. Ya. ¿Y los tapones? Porque, según tengo entendido, comparte la celda con un montón de personas, dice, es que no puedo dormir. Bueno, los tapones tienen una doble utilidad. Una es esa que has dicho y otra es para evitar la visita de unos huéspedes nocturnos pequeñitos y de color negro. Esa es la auténtica razón. ¡Ah! ¿Huéspedes nocturnos? Madre mía. Bueno, habla de ratones, evidentemente. O sea, si ya los veíamos en la otra cárcel, en Cosa Muay se veían en aquellos vídeos. Si os acordáis de eso, seguro que os lo podré poner por aquí cuando haga la edición y tal, os lo pondré. Pero recuerdo aquellos vídeos que salían de Daniel Sancho. Bueno, de Daniel no, de la cárcel, de Cosa Muay en la que estaba Daniel Sancho. Y que ahí se veían esos animalitos, vamos a decir, ¿no? Animales, cosas que daban bastante nocho, como se suele decir aquí en Galicia, bastante asco. Estamos hablando de cucarachas, de ratones, de cucarachas. Ah, de cucarachas. Bueno, y ratones también habrá, ¿no? Me pregunto. Había leído animales o algo así en algún titular que salió en Twitter. No sé si alguien lo puso. Pero fíjate lo que dice por aquí. Javier Casado, cucarachas, ¿eh? Que suelen haber por la noche. Me estáis escribiendo que la vida en la cárcel de Suratari es bastante complicada. Bueno, es bastante complicada en cualquier cárcel, efectivamente, de Tailandia. Y, bueno, normalmente suele estar, esa cárcel es una cárcel nueva, pero está sobre, se construyó sobre la antigua. Y, bueno, hay un río cercano que es el que, aguas fecales. Y, normalmente, suele haber muchas cucarachas. Nuevamente, el tema de los tapones, más que por proteger el tema del ruido, es por proteger el tema de los insectos. Porque hay muchos internos de ellos que utilizan un papel. Entonces, bueno, nosotros les damos tapones para los oídos para evitar eso. Que se les metan por el... Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad este tipo de cosas. Javier Casado sabe muchísimo y hay algunas cosas que las va contando a medida que va saliendo en televisión. También hablando del caso Sancho, yo decía que tenían que haber hecho una excepción con el caso Sancho porque, evidentemente, a su fundación se le está dando un auge en lo que son los medios de comunicación y le está saliendo muchísimo con este tema. Por los oídos, por los orificios. Qué desagradable, por favor. Sí, sí, sí. Tuvimos en su día un señor no español con un grave problema de oído porque se le metió un insecto. No en Tailandia, pero en otra cárcel asiática. Y tuvimos un grave problema de salud por eso. Uf, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad este tipo de cosas que se cuentan de las cárceles asiáticas, de lo que te puede ocurrir allí y, evidentemente, ahora con el tema de los tapones, ¿no? Que, evidentemente, decíamos, no, es que es por el ruido porque es muy complicado dormir, pero fíjate lo que cuenta aquí Javier Casado, que pueda llegar a ser también, que tiene como doble sentido, ¿no? Doble finalidad el tema de los tapones dentro de esta cárcel en Suratani. Más allá de los insectos y de la peligrosidad que eso puede conllevar, ¿por qué es una de las cárceles, bueno, más peligrosas? ¿Quiénes están ahí? Bueno, a día de hoy, lo que tiene esa cárcel, de nuevo, o sea, respecto a la antigua, es que se permite condenas ya de hasta cadena perpetua o pena de muerte. O sea, que hay delitos ya bastante graves, a diferencia de la que había anteriormente. Es peligrosa, pero es bastante menos peligrosa que la de Bangkok. Claro. Es lo que tiene que tener en cuenta, y los espectadores lo tienen que saber, es que, aunque hay ciudadanos extranjeros, son ciudadanos orientales. Prácticamente no hay occidentales, entonces la comunicación es muy difícil. Es decir, decías que había pedido un diccionario, eso sí que le va a hacer falta, porque la comunicación va a ser muy difícil entre él y los restos internos, o, en este caso, los funcionarios de prisiones. Claro, porque en Suratani ni siquiera hay español, o sea, no hay, creo que ningún español, ¿no? Si hay en Bangkok, ¿no? En Bangkok está Artur Segarra, por ejemplo, y me parece que había también alguna persona más. Bueno, me estaba preguntando el chico este que también tuvo el problema en Koh Phangan, que dijeron que había sido un problema psíquico y tal. No me acuerdo ahora justo del nombre, pero en Suratani no hay nadie que hable ni español, y es que creo que ni siquiera inglés, por lo que decían. ¿Podrían dar ese diccionario? ¿Perdón? ¿Le podrían llegar a dar ese diccionario que está pidiendo? El diccionario sí que se le puede llegar a autorizar, porque sí que nosotros en otros sitios sí que le hemos conseguido, con permiso de autoridades, en este caso la dirección del penal, el poder facilitar, porque es algo que entienden las autoridades locales que es necesario. Y más allá de esos tapones, para evitar a los insectos, ¿de qué manera podría protegerse frente al resto de reclusos? Bueno, entre los reclusos, con esa falta de esa poca comunicación idiomática, lo que va a tener que intentar es, digamos, desaparecer. ¿Desaparecer qué quiere decir? Que si tú en la cola de la comida se te adelanta alguien, pues no intentes meterte en problemas con ellos, porque no estás en situación de poder pelear o discutir tu posición. Entonces, déjale pasar, correcto, igual que en las duchas, y la posición en la celda con 30 internos, pues evidentemente la más cercana al retrete es la peor. Bueno, pues te tocará y no te toca más remedio que aguantar eso, porque tu situación es la en ese momento, la de que nadie te metas en problemas con nadie. Madre mía, es que... A ver, en verdad, yo creo que cualquiera nos podríamos llegar a imaginar cómo sería una cárcel en Tailandia y lo que va a tener que pasar Daniel Sancho en todo este tiempo. Y a ver cómo sale. Después me refiero para trasladarlo a España y que cumpla su condena aquí en España como ciudadano español. Pero ya solo todos los años que va a tener que pasar en esas cárceles de Tailandia es terrible. Última pregunta, ¿cuánto tiempo tardan los reclusos en adaptarse a esas circunstancias tan terribles? Bueno, hay cada caso... Vamos a ver, pese al delito cometido, sacrable y condenable, yo no creo que sea una persona del mundo penitenciario. Entonces, claro, a él le va a costar mucho más que a la gente que viene con una mochila anterior de diferentes condenas, de diferentes delitos o de diferentes entradas en prisión. A él le va a costar mucho más y encima sin tener esa comunicación con nadie que pueda hablar en inglés. Entonces yo creo que le va a costar bastante tiempo. Javier Casado, muchas gracias por estar hoy en Mañaneros. Un abrazo. Oye, perdona, perdona. Sí, sí, adelante. Me vais a dar un minuto y vais a entender por qué. Sí, sí. Mira, es una anécdota que tiene que ver con vosotros. Nosotros, como bien sabéis, estamos por todo el mundo visitando a españoles privados de libertad. La semana pasada hemos estado visitando a más de 150 españoles en cárceles de Marruecos. Y también hemos estado la semana pasada en Malta. Bueno, y voy a contaros una anécdota, ¿de acuerdo? Bueno, la visita se hace con su general, con Ignacio Escobar, con Paula Rodríguez, que son las personas que se encargan dentro del consulado de visitar a los ciudadanos españoles. A día de hoy hay 11 españoles presos allí. En Malta. Lo primero que yo había estado ya el año pasado con ellas, se me tiran en paloma y solo me dicen, por favor, Javier, cuéntanos cómo está el tema de Daniel Sancho. Yo, claro, me quedé sorprendido. Dice, sí, porque tenemos una hora de televisión al día y pedimos a las autoridades que nos permitan ver mañaneros todas las mañanas para... Entonces, eso es para, como dicen ellas, no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, que decía Fangoria. Madre mía, lo que lleva el caso Sancho, el caso Daniel Sancho en televisión fue... Y es tremendo, le interesa a muchísima gente. Y esta anécdota de Javier Casado aquí, que yo me quedo un poco alucinado. O sea, que tengan como esa visión, esas personas que están ahí, no sé, me parece bastante llamativo, sinceramente. Entonces, me pidieron, y quiero desde aquí mandarlas un homenaje a ellas, que sé que se están viendo, que son auténticas fans, y que parece mentira, pero que durante esa hora que os están viendo, es su hora de libertad. Entonces, un saludo para ellas. Gracias, Casado. Brutal, ¿eh? Brutal. A ver, no sé si se dijo mañaneros, porque están en este programa, o realmente, bueno, podrán ver esto u otros programas, la verdad. Pero me parece súper, súper llamativo que diga como un programa aquí de la televisión española que querían ver para saber más de Caso Sancho. O sea, no sé, súper, bastante flipante, la verdad. Y un abrazo para ellas también. También en eso consiste la televisión pública, consiste en informar, desde luego que lo de Sancho es un drama, ahí no podemos calificarlo de otra manera, pero también hacemos compañía, y nunca imaginamos cuánta compañía y a quiénes la estamos haciendo. Así que les mandamos un saludo, un beso cordial, y para todas aquellas personas que se sientan ahí. Y es su hora de conexión con la información, con el entretenimiento y que están con mañaneros cada vez más. Os mandamos un beso, ¿eh? Pues que apuren un poco más esa hora de conexión, Adela, porque hay más novedades en el entorno de la familia Sancho. De hecho, voy a vente para acá, que acabamos a comentarlas, porque Rodolfo Sancho ha pedido el archivo de esa denuncia por maltrato que presentó contra su exmujer. Ahora vamos a ver lo de Ángel Moya, que es la parte que vimos antes, ¿no? En OK Diario, la noticia de que Rodolfo pide que ese recurso, pues que no se dé, ¿no? Eso es lo que le pide. Contra la madre de Daniel, contra Silvia Bronchalo. Y claro, la primera pregunta es, vamos a situarnos un poco a cuáles son las claves de la demanda que Silvia presentó en su momento. Pues mira, las tenemos aquí otra nuestra. Silvia Bronchalo presentó una denuncia por maltrato, primero por vejaciones, contra Rodolfo Sancho, en la que le acusaba de llamarle pirada, de decirle que estaba loca, etc. A eso le añadió luego también otra denuncia por maltrato en la misma. Amplía la denuncia y le dice que esas vejaciones están sostenidas en el tiempo, desde hace bastante, y que por lo tanto sería maltrato. ¿Y cuál es el origen de todo? De todo este asunto. Pues el caso Daniel Sancho. Empiezan esas discusiones en las que supuestamente le somete a vejaciones y maltrato cuando la pareja habla por teléfono sobre la manera en que procederá la defensa. Daniel Sancho, y ella también denuncia, ojo, y lo contamos aquí además, en exclusiva, que dice que Daniel Sancho le impide, le impide, que Daniel Sancho, no, que Rodolfo manipula a Daniel para que no hable con ella, que le miente, le dice que Daniel no quiere que la llame, e incluso que le manipula en una ocasión porque Daniel Sancho le dice a su madre que o quita esas denuncias o que le va a destruir la vida. Llega en algún momento a decir como que no era beneficioso incluso para la integridad de Daniel el hecho de que recibiese visitas. Algo así apuntamos. A ver, también es que estas filtraciones de Silvia Bronchal y tal en el entorno de Daniel Sancho esto no debe gustar absolutamente nada. Y aparte estas denuncias incluso diciendo que es maltrato. O sea, que fue muy alargado en el tiempo todo esto. A mí ya desde el primer momento me pareció raro que evidentemente tiene sus puntos para llegar a denunciar evidentemente pero que no entendíamos el momento ni las claves y lo que había salido. Estaba muy poco, estaba cogido con muchas pinzas y la denuncia. Exacto, dijo no para la integridad de Daniel sino que mejor no fuera a visitar a Daniel porque estaban amenazados de muerte toda la familia por parte del entorno de Guignarrieta de la víctima. Eso es lo que dice ella que cuenta Rodolfo. ¿Y qué ocurre? Pues que un juez archivo... Claro, frente a todo esto Rodolfo recuerda los motivos por los que llega ese archivo. ¿Cuáles son? Un juez archivo y ahora ella porque sigue la guerra vuelve a sentarle vuelve a intentar sentarle en el banquillo a Rodolfo Sancho por estos mismos motivos. Entonces ha presentado un recurso Silvia Bronchalo y lo que tenemos que les podemos contar aquí en exclusiva es que Rodolfo ya ha contestado y ha presentado una oposición para que la audiencia no reabra ese caso de maltrato de supuestos malotratos contra él. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se sostiene esa oposición? Muy importante que lo que dice es que Silvia Bronchalo ha presentado ese recurso para intentar de nuevo sentar a Rodolfo Sancho en el banquillo fuera de plazo. Dice que lo hizo fuera de plazo y que además una vez más pide que se desestimen y que ya se archive definitivamente esa causa con maltrato contra el padre de Daniel Sancho porque la madre lo presentó sin pruebas y había contradicciones entre los testigos. De fondo todo pues el caso de Daniel Sancho y ese enfrentamiento por cómo llevar la defensa y cómo llevar las visitas a su hijo. Ha quedado claro desde hace un tiempo y parece que se desquebra el juego completamente cuando Daniel Sancho estaba encarcelado en Tailandia y ahora pues esa denuncia que se había puesto ya hace unos meses que a todos nos resultó súper llamativo y que evidentemente fue otro punto apartado mediático de lo que es el caso Sancho. Gracias por esa explicación Adela es que es una derivada del caso que a vista de lo que está diciendo Moya podría terminarse aquí pero que parece que sigue todavía sobre la mesa igual que el debate. Sí, claro pero más allá del defecto de forma es decir esto está fuera de plazo entonces no se puede admitir ¿hay base para que esto pudiera reabrirse? Bueno la juez que vio esto que es una juez de violencia de un juzgado específico de violencia sobre la mujer entendió que no y por eso archivó este recurso se presenta fuera de tiempo pues una cuestión como tú estás bien explicando Adela es técnica pero yo creo que no tiene visos de prosperar ¿por qué? porque Silvia Borrón Chalo nunca presentó ante la juez ni ante el fiscal esos whatsapps que ella decía que se le llamaba pirada estás loca eres de una clase social inferior eso que ella dijo a la prensa eso no se reflejó en las pruebas que se presentaron ante la mujer o sea que ni siquiera o sea que ni siquiera esos mensajes que salían en prensa ni siquiera estaba o sea ni siquiera presentó esos textos lo de pirada y tal o sea ni siquiera eso y lo del ¿cómo era? lo del pueblo ya no algo así tú eres del pueblo ya no no sé alguno de esos mensajes que habían salido en la prensa ni siquiera presentó esos textos me parece rarísimo eso eh la verdad magistrada eran unas pruebas endebles y muy débiles y al final Rodolfo Sancho tenemos que recordar que vino a este juzgado de Madrid a prestar declaración se le tomó declaración y al final la juez con todos los elementos en la mano y tardó más de tiempo y yo creo que tardó más tiempo para que nadie le pudiera fear que había archivado a las primeras de cambio o sea que 12 y 28 11 y 28 en las Islas Canarias nuestro siguiente bueno básicamente eso que que os comentaba de del tema Silvia Rodolfo que parece que aún va a seguir un poquito mediáticamente pero también lo importante es saber cómo está Daniel Sancho actualmente porque evidentemente a los que seguimos este caso nos interesa también eso ¿no? y cómo son las cárceles allí cómo lo va a pasar actualmente qué es lo que le espera evidentemente son muchas de las preguntas que nos hacemos día a día estamos hoy a miércoles queda muy poquito para que salga el episodio de HBO Max y lo veremos muy muy pronto lo veremos muy pronto ese capítulo y evidentemente os haré por aquí resumen creo que este va a ser un pelín más largo si no me equivoco que los dos anteriores así que ojo porque tendremos seguramente varios vídeos o un directo ese viernes y comentaré un poquito de ese episodio de HBO que sería el número 3 vamos a ver esto programa exclusiva que sacaron por aquí en Telecinco de la mano de lo que dijo Daniel Sancho a Rodolfo que es lo que comentan aquí soy inocente de esto claro yo puedo entender perfectamente que esta es la versión que ha sostenido Daniel desde el principio la justicia tailandesa piensa todo lo contrario que lejos de un accidente fue un asesinato y no hay más y no hay más y veremos el recurso yo no sé hasta qué punto me gustaría poder preguntárselo en alguna ocasión a Marcos García Montes a su abogado es contraproducente seguir en esa línea del accidente y una muerte según ellos accidental y en defensa propia porque insisto la justicia tailandesa de la que se ha hablado mucho mucho hasta que yo el juicio lo tiene muy claro Álvaro Sí lo tiene Joaquín meridianamente claro de hecho aún las partes no han recibido esa sentencia pero lo que nos dicen fuentes cercanas a la fiscalía es que el juez ha seguido prácticamente al dedillo la investigación policial de los primeros siete días es decir en la primera semana se conoce ahora evidentemente porque se conoce el veredicto pero en la primera semana tal y como nos sostuvo la policía en esas entrevistas que le hacíamos aquí vamos a ver el caso estaba cerrado también hay que saber que el juez no ha admitido o no ha contemplado por así decirlo ninguna de esas pruebas ninguno de esos errores que los hay también los hemos contado aquí en ese sumario de este caso Daniel Sancho pero la justicia pues se ha pronunciado de forma además muy contundente es decir ha habido un asesinato con premeditación la policía ha hecho su trabajo bien y por eso ha seguido su criterio también te digo Joaquín que en Tailandia es extremadamente difícil ver un fiscal que no vaya de la mano de la policía claro es que ese es el problema al final lo que dijo la policía fue a misa y creo que todo lo que dijo la policía no era cierto no estaban 100% en lo correcto muchas de las cosas que ellos sacaron en ese sumario porque dicen porque la defensa tiene muchos errores en los informes ya bueno pero hay que saber de cuándo son esos informes también hay que saber cuándo se hicieron porque no es lo mismo porque por ejemplo ayer veía que Javi y Triun nos estaban diciendo que habíamos dado mal un dato de hace un año claro yo decía vale pero hace un año las conversaciones esas del sumario no habían salido los vídeos de la televisión con el sumario no habían salido el selfie de Daniel Sancho tampoco claro o sea al final hay que saber también cuándo se dice cada cosa porque una exclusiva o un informe etc pues se puede llegar a desmentir con el tiempo y de hecho muchas de las dudas que nosotros teníamos ojalá se fuesen despejando cada día enseguida vuelvo contigo Álvaro porque tenemos que ver las imágenes de lo que era la prisión de lo que es la prisión de CosaMuy donde hasta hace unos días estaba cumpliendo o estaba en prisión preventiva Daniel si así es la de CosaMuy que es la claro porque vosotros daos cuenta que en el o sea en los casos hay que crear dudas para despejar otras y nosotros es lo que estábamos haciendo la prisión amable como tiene que ser la de Surat Tani pero es importantísimo esto que dice Álvaro la justicia tailandesa ha comprado el relato ha comprado se ha creído firmemente el relato de la investigación policial en los 7 primeros todo todo más allá de defectos de forma los que se haya querido agarrar la defensa como está en su derecho sí pero a mí Joaquín pero a todos nos parecía bastante bastante claro el asunto y a mí me sigue llamando la atención oye nos da la sensación como que Álvaro López con Joaquín Prats es como que se compenetra muy bien no sé los dos como reportero y presentador dentro no sé me da esa sensación como el tándem que se compenetra muy bien esa última frase de la conversación de Rodolfo perdón de Daniel Sancho con su padre Rodolfo no dejéis de trabajar para demostrar que soy inocente es que inocente no es es que él reconoce que mata luego las circunstancias son las que él dice o son las que el tribunal ha entendido pero demostrar que soy inocente no lo van a poder demostrar nunca todo ocurre en el marco de una pelea y por eso insiste en que quiere sostener su versión que es la del homicidio pero tú decías Joaquín que te gustaría preguntarle a Marcos bueno si le gusta bueno a ver si se defiende de una supuesta violación sería inocente ¿no? vamos digo yo otra cosa es que sea inocente del descuartizamiento que él mismo lo confesó en su momento por lo tanto lo que está diciendo aquí Benito tampoco viene mucho a cuento ¿no? gustaría cambiar de planteamiento él nos dijo aquí la semana pasada que no ellos van a ir hasta el final ahora caben dos recursos en apelación y en el supremo y aparecer la tesis va a seguir siendo la misma ojo tú hablas de estos primeros compases de la investigación vamos a recordar que gracias a esos primeros compases a esa colaboración a esas manifestaciones a esa reconstrucción cuando tenía ojo otro abogado el primer abogado tailandés gracias a eso no se le ha condenado a la pena de muerte porque inicialmente esa sentencia fue de pena de muerte y luego el juez decidió conmutarle él ya no como el rey de tailandia la pena a la cadena perpetua con lo que le insistimos tanto a marcos como a carmen balfagón llegados a este punto si pudieseis dar marcha atrás no hubieses optado por otro planteamiento y nos han dicho que no Joaquín cuando álvaro nos contó la semana pasada y a través de fuentes judiciales que quizás el planteamiento más beneficioso para este hombre para daniel sancho es el de reconocer los hechos cuando haya una sentencia firme pedir perdón al rey de tailandia que el rey conmute esa cadena perpetua por un claro pero eso es después eso ya se verá después lo que está diciendo aquí Patricia Pardo ya es posteriormente cuando haya la sentencia firme la sentencia firme aún no está aún hay un recurso por lo tanto esto que está diciendo de conmutar etcétera que tiene que pedir perdón y tal eso es ya posteriormente a la sentencia firme porque actualmente daniel sancho no la tiene tiene una sentencia de cadena perpetua pero ahora va a haber un recurso e incluso bueno pueden ir a estancias superiores que no creo que lo hagan sinceramente va a haber ese recurso y ahí se va a agotar yo sinceramente creo que da igual la estrategia que lleven de defensa aniel sancho si han dado cadena perpetua vamos va a estar condenado a ella 100% otra cosa es que a mí me parezca bien o me parezca mal a mí la cadena perpetua evidentemente me parece mal pero porque la hay en tailandia si hubiese la permanente revisable como hay en España pues podría estar o no de acuerdo pero con la cadena perpetua vamos alegrarse por una cadena perpetua en una cárcel de tailandia creo que eso sobra y bastante además un número finito de años esa conmutación requiere también una indemnización a la familia exacto un reconocimiento de la culpa indemnización a la familia petición de perdón a la familia y también al rey un reconocimiento utilitarista porque el rey eso nos enteramos hace poco te va reduciendo la condena poquito a poco la primera vez te reduce X luego un poquito más luego un poquito más condena que de momento va a cumplir a pesar de que la familia pide un traslado en la prisión Álvaro de Surat Tani que está en el continente Sí además a una prisión sustancialmente más complicada más peligrosa por así decirlo que en Cosamuy os cuento un poco cómo ha sido ese traslado un traslado que refleja Joaquín el absoluto hartazgo que tiene la gente de Cosamuy que tienen sobre todo los tribunales de Cosamuy Estas son las imágenes del traslado de Daniel Sancho estas que estamos viendo aquí después de un año del caso Daniel Sancho ¿por qué? el hartazgo ¿por qué? porque tan solo 24 horas después de conocer el veredicto oye pero ¿no os parece como muy raro que antes o sea al inicio cuando llegaron los policías a la isla y tal ya lo o sea los policías es cierto que que bueno no daban mucho muchos datos y tal pero la verdad es que no había tanto hermetismo con Daniel Sancho ¿eh? no había el hermetismo que hay ahora porque ahora es que desde Tailandia no llega nada o sea es la nada absoluta para nosotros por eso también a mí sinceramente me encanta me encantaría poder analizar los datos que hay en ese sumario porque si ya antes nosotros hayamos visto algunos defectos en los informes imagínate en un sumario tan grande es que ahí a saber a saber que me puedo encontrar yo es que me encantaría tenerlo delante la verdad y poder analizarlo lo que yo buenamente pueda pero pero vamos seguro que hay muchísimas cosas que que son terribles pero bueno bajo un hermetismo absoluto un secretismo total Daniel Sancho ya era trasladado hacia Suratani un traslado de la que las autoridades tailandesas ni siquiera informaban a la propia familia se ha tenido que ir enterando por un teletipo de la agencia F y también por fuentes de la embajada un furgón policial 20 minutos hacia un puerto un ferry de dos horas y media aproximadamente y otros 20 minutos para llegar a esta cárcel de Suratani que como decimos está 10 veces más poblada que en esa prisión mucho más amable de la isla de Cosa Mui una prisión a ver aún así el tema de ese traslado para una persona que está dentro de una cárcel durante todo un año a ver aunque sí que tuvo esos traslados a la corte se vio con su padre y demás con los abogados pero es cierto que ese traslado también le pudo venir bien a Daniel Sancho esto lo digo un poco como curiosidad como pensamiento de de qué estará pasando por la cabeza de una de las personas más buscadas de este último año que es él ¿no? cuando él hizo esos hechos se imaginaría que su caso sería tan importante en España porque ha sido la yo creo que la noticia más importante del último año puede llegar a ser y como tema como tema principal o como caso yo creo que es uno de los casos más importantes de vamos de la década yo creo que sí sinceramente que a pesar de esa amabilidad que goza un prestigio dentro de las cárceles tailandesas que es bastante positivo pues tiene ciertas semejanzas con esa insalubridad con bueno pues esos presos que viven hacinados esas celdas que están absolutamente hacinadas nosotros hemos tenido acceso a unas imágenes hay que recordar que Daniel Sancho estaba en el módulo de enfermería pero el resto de módulos los módulos normales pues son lo que vais a ver a continuación celdas hacinadas ratas incluso por los pasillos la comida que se puede trasladar desde fuera y sobre todo algo que nos ha sorprendido que es la presencia de teléfonos móviles vean lo hemos visto en infinidad de ocasiones el furgón que traslada a Daniel Sancho por fuera y así es por dentro ese es el furgón ostras y esto o sea de donde salen estas imágenes o quien da quien filtra estas imágenes a este programa estamos mostrando aquí imágenes de un preso llevado en uno de los furgones que suele llevar a Daniel Sancho en como está con las esposas y tal y luego las imágenes de la cárcel que vamos a ver ahora quien filtraría eso los hemos visto en infinidad de ocasiones los exteriores de la prisión de Cosa Mui y así es esa cárcel por dentro vamos a ver les enseña desde sus entrañas de forma inédita en que condiciones viven los reclusos de la cárcel donde Daniel Sancho ha pasado sus últimos casi 13 meses y esta dicen que es una cárcel que sería un balneario esta madre mía es que como será la otra como será la otra cárcel a ver en España las cárceles o sea obviamente no es esto pero tampoco son o sea no es muchos dicen no está en una cárcel en España estás en un hotel a ver tampoco no es estar en un hotel pero coño esto es otra cosa celdas minúsculas presos hacinados donde el calor y la tremenda humedad les obliga a estar todo el día sin ningún tipo de camiseta y que duermen en una suerte de estedillas muchos de ellos en el suelo básicamente o sea duermen en el suelo pueden acceder si hay dinero a comida del exterior unas imágenes que también unas leyes y chetos y todo aquí ni vea ostras es una compra como un 7-eleven o algo así de salubridad en algunas cárceles de Tailandia fíjense y ratas pero este vídeo o sea que sacan aquí esto es de de cosa muy a ver no se ve no se ve algo que o sea en las otras en Bangkok vimos algunas imágenes que eran durísimas estas sí son duras pero no era lo otro las ratas campando a sus anchas entre esas celdas y a reclusos que pueden acceder a tabaco y en ocasiones a sus propios teléfonos móviles y así es el furgón desde su interior grabado por un ciudadano inglés que estuvo varias semanas en esa cárcel es verdad que mucha gente se preguntaba si Daniel Sancho tenía teléfono móvil dentro de de prisión porque en cosa muy no es igual que las otras hay más facilidades y decían que había había wifi y tal y no sabe porque hubo un momento que se llegó a decir esto yo lo recuerdo ahora me estoy acordando ahora de que se decía que Daniel Sancho había enviado ciertos mensajes cuando estaba ya en prisión estaba ya en esta prisión de cosa muy ya lo habían trasladado y que supuestamente había enviado como varios mensajes desde aquí el de los mercenarios no sé si os acordáis de aquel de mandame unos mercenarios a la cárcel de cosa muy luego había otro no recuerdo ahora mismo cuál era había uno sí a ver a ver si lo recuerdo había uno con su pareja puede ser tendría que tendría que volver a mirar lo que habían salido en los medios alguno de ellos pero sí recuerdo el de los mercenarios luego sí había otros que había enviado a no sé si al programa de Telecinco a la periodista aquella que había hecho su primera entrevista que había dicho lo de la Galia y Roma que es un mensaje raro vamos a decir pero imágenes llamativas y duras el que pudo hacerlo público interior esposado capacidad para varios reclusos y siempre vigilados por una cámara de seguridad condiciones muy duras que nos enseña cómo podría vivir Daniel Sancho a lo largo de los próximos años mucho peor madre mía vaya vaya panorama pero mucho peor mucho peor Daniel Sancho cómo va a vivir ahora es que podremos decir que que Daniel Sancho va o sea en esas cárceles y con una cadena perpetua es que muchos decían que es prácticamente una muerte en vida es que es terrible para Daniel Sancho que lo va a sufrir y para su familia que a miles de kilómetros de distancia saben que su hijo familiar pasa un día así y otro también en estas condiciones total esta es la cárcel de Cosa Mui en esas celdas no ha estado Daniel Daniel ha estado esperemos que su abuela no vea mucho este tipo de programas que no vea tanto la tele con el caso Sancho porque si no la abuela lo va a sufrir muchísimo bueno ya la verá ha sufrido pero ver esto un módulo más amable pero estas nos pueden permitir intuir como son las de Suratani donde ahora mismo está cumpliendo ya condena que son peores si esas son las de Cosa Mui efectivamente Joaquín la cárcel una de las cárceles más amables de toda Tailandia 500 presos nada más son dos o tres módulos muy pequeña pero nos hace una idea o nos da una perspectiva de lo que puede ser esta cárcel de Suratani son 5.000 4.500 presos aproximadamente la mayoría son birmanos son tailandeses hay aproximadamente un centenar de ciudadanos europeos es una cárcel es verdad que es nueva es del año 2023 pero los informes que llegan aquí en Tailandia de organismos exteriores dicen que es una de las peores cárceles de Tailandia junto a Bangkok Daniel Sancho ya lleva aquí la tercera noche pernoctando en esta cárcel de Suratani está en ese módulo donde pasa cuarentena anti-Covid y a partir de ahí pues le tocará compartir vida con presos que la mayoría de ellos Joaquín no hablan ni su idioma ni un poquito de inglés gracias Álvaro volvemos contigo mañana como en todas estas prisiones si tienes dinero o te llega dinero vives si no tienes o no te llega dinero sobrevives sobrevives entonces dejemos de decir que Tailandia es un país perfectamente homologable dentro de los cámarines del Estado de Derecho como se ha dicho nosotros no lo decimos ya ya bueno lo dijo Montes el otro día lo dijo Marcos pero no no es que no se puede comparar un Estado de Derecho también se mide por la calidad de sus prisiones y esto evidentemente no es compatible con un Estado de Derecho y en cuanto al futuro judicial entiendo que si sus abogados el día de mañana quieren instar alguna instancia supranacional al menos en el ordenamiento jurídico europeo tú tienes que agotar todas las vías de recurso en el ámbito local a mí se me antoja extraño que en las primeras horas cuando el otro día les entrevistábamos nos digan que no vayan a recurrir tendrán que leer la sentencia y ver dónde pone más énfasis el tribunal a la hora de valorar ciertas pruebas y a partir de ahí determinar la estrategia realmente lo único que yo creo que puede ser positivo el recurso es intentar retenerle cuando menos en esta prisión la de Suratani porque claro también es verdad que hay otra expectativa que esto vea peor que es el gran tigre de Bangkok es lo único por lo que yo entiendo porque además recordad una cosa que lo venimos diciendo ese hipotético recurso de apelación va a ser conocido por una corte de cinco jueces que son los mismos que ya han revisado la sentencia con carácter preventivo si hablabais del dinero que le puedan hacer llegar sus familiares a prisión recordemos que la semana pasada Juan Gonzalo Espina que es el abogado de la acusación de la familia de Edwin Arrieta que se le iba a quitar que iban a embargarle el dinero del peculio con lo cual no creo que vaya a vivir muy bien en este sentido hablando de la familia de Edwin bueno eso en verdad está por ver si se puede hacer realmente eso del tema del peculio si eso se puede llegar a hacer no lo sé no tengo ni idea me extraña bastante que se pueda hacer realmente de esa forma porque a ver Edwin Sancho tendrá que vivir si le está quitando como esa parte del dinero que podría recibir en presión que es muy poquito dinero a ver eso es un poco no sé si a ver es bastante vengativo por ese lado o sea que requieran eso porque una cosa es que que el tema de la compensación económica cuando cuando pase un tiempo etcétera se pueda llegar a asumir por parte de la familia Sancho a la familia Arrieta pero claro el tema del peculio eso sí que a mí me parece bastante grave que se diga en televisión eso así de esa forma lo terminamos por aquí en este nuevo estreno del caso Sancho el litigio que comentaban por aquí en mañaneros y un poquito también algunos clips que os quería sacar de varias partes de esa cárcel de Cosa Muy que me parecía también tremendo lo que habíamos visto ya en su momento y ahora con estas nuevas informaciones que salen del director de la fundación Más 34 Javier Casado nos vemos luego en unos minutos en un nuevo directo viendo los últimos mensajes de Nilsson y se destapa toda la verdad del caso de la trama de testigos con Rodolfo y Nilsson lo vemos en unos minutos estaremos en directo comentando toda esa parte así que estados muy atentos y ahora os dejaré el enlace en el chat y en los comentarios para que vayáis en directo y podamos estar todos juntos viendo toda la trama de testigos y las supuestas falsedades del señor Nilsson ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!